hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso portarretratos o cuadro que está hecho con materiales reciclables para comenzar lo que necesitaremos serán absorbentes o pajitas de plástico como ustedes las conozcan un trozo de cartón una tijera y por último una pistola de silicón caliente para comenzar vamos a cortar un trozo de cartón que sea unos dos centímetros a cada lado más grande que la foto que vayan a utilizar también vamos a cortar lo que sería un triángulo para colocarlo en la parte de atrás ya que tengamos esto listo lo vamos a reservar y ahora vamos a comenzar a cortar los pétalos de las flores vamos a estar cortando la cantidad que ustedes gusten dependiendo de las flores vamos a cortar los trozos de 4 centímetros aproximadamente unos 30 de color naranja y unos 12 solamente en color rosa también de 4 centímetros vamos a cortar un trozo de 12 centímetros por cada flor y en color verde también vamos a cortar unos trozos pero esta vez es de 5 centímetros para las hojas que van a ser solamente un poquito más grande que los pétalos para comenzar vamos a cortar primero los pétalos vamos a aplastar un poquito el tubo vamos a darle una forma redondeada en la parte de arriba y cuando lo tengamos listo nos vamos a ir todo el borde bien pegado solamente para abrir cuando estemos llegando a la parte de abajo vamos a hacer una curva en forma redondeada pero que no llegue hasta el final ya que vamos a dejar un pequeño tallo solamente volvemos a torcer en esta forma y cortamos y así será como se verá el primer pétalo les voy a mostrar otro más vamos a comenzar desde la punta vamos a ir dando una forma redondeada cortamos el borde redondeamos en la parte de abajo y luego hacemos el tallo esto vamos a hacer con todos los pétalos y exactamente lo mismo con el color verde lo único que nos va a quedar un poquito más grande con la parte amarilla que será el centro solamente vamos a meter nuestra tijera vamos a ir cortando y vamos a abrir una vez lo tengamos así lo vamos a estar estirando yo voy a estar usando esta herramienta en forma de cegueta si ustedes no tienen lo pueden poner encima de la mesa y con ayuda de la tijera irlo estirando una vez lo tengamos ya estirado no tiene que ser completo vamos a comenzar a hacer unos cortes pero que no lleguen hasta el final vamos a dejar aproximadamente 2 milímetros solamente vamos a ir cortando tiritas en esta forma hasta terminar una vez lo tengamos listo vamos a comenzar a enrollar en forma de círculo en la parte de abajo como si estuviéramos haciendo un rollo solamente vamos a ir haciendo en esta forma lo vamos a ir sujetando y lo vamos a enrollar por completo cuando lo tengamos completamente enrollado vamos a poner un punto de silicona caliente para pegar una vez lo hayamos pegado así será como se verá ahora vamos a comenzar a estirar lo que serían todas las hojas y los pétalos para pegar solamente los tomamos por la parte de atrás y los estiramos un poco y le damos una forma lo mismo vamos a hacer con el color verde que serían las hojas para comenzar a pegarlas en esta parte vamos a ir poniendo silicona caliente pero vamos a ir pegando tres y luego las otras tres para que sea más fácil puesto que esto es bien pequeño vamos a poner solo un punto de silicona en esta parte y la vamos a pegar en esta forma solo por la punta y lo mismo con la otra una vez tenemos así ya tres colocadas una encima de la otra ahora vamos a tomar la pistola de silicona caliente y vamos a colocar un poco y vamos a pegar primero estas tres las vamos a colocar en esta forma con mucho cuidado que no se vayan a quemar las vamos a presionar hasta que sequen y luego colocamos las otras tres cuando las hayamos terminado así será como nos habrán quedado yo hice cuatro en color naranja y dos en color rosa ustedes pueden hacer la cantidad que gusten ahora vamos a comenzar a armar lo que sería la parte de el cuadro y por último vamos a decorar con las flores para comenzar a armar el cuadro vamos a dejar la parte más grande hacia arriba que es la forma que tiene la foto de la parte más estrecha hacia abajo ahora vamos a estar marcando y vamos a dejar solamente un poquito extra que se salga del cartón y vamos a cortar ocho piezas para la parte de abajo ocho piezas para la parte de arriba y la de los lados los vamos a dejar completo puesto que es el tamaño que vamos a necesitar una vez los tengamos listo vamos a comenzar a pegar primero los cuatro de arriba y los cuatro de abajo y los últimos serán los de los lados solamente vamos a poner un poquito de silicón caliente ya puede ser en el cartón o también puede ser en lo que sería el tubo como ustedes les gusten no tiene que ser demasiado con solo un poco va a pegar lo van a presionar un poco y dejar que seque ahora vamos a colocar uno en color amarillo luego será uno en color verde o a su gusto y una vez tengamos los cuatro vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba al terminar de pegarlos así será como se verá ahora vamos a comenzar con los de los lados que van a ir pegado solamente con un punto encima de cada uno los vamos a ir colocando en esta forma cuando tengamos los cuatro lo mismo vamos a hacer del otro lado y por este espacio que queda es donde vamos a colocar nuestra foto ya terminado así nos habrá quedado por este lado que nos quedó abierto es por donde vamos a colocar la foto y también podemos poner lo que es un papel blanco para que no se vea de ese color ahora vamos a comenzar a decorar con las flores yo le voy a estar colocando una en color rosa y una a cada lado en color naranja pero ustedes lo colocan en el orden que quieran lo vamos a pegar con silicona y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo en la parte de arriba y las hojas pues las pueden ir colocando donde más les guste una vez lo tengamos ya completamente decorado así será como nos habrá quedado ahora lo último que vamos a hacer es colocar la parte de atrás la pieza solamente vamos a ponerlo en esta forma y lo vamos a pegar por este lado por donde está la curva y nos va a quedar en esta forma esto solamente es para recostarlo o si ustedes gustan pueden usar otro tipo de parte también pueden pintar esta parte del cartón o forrarlo con papel blanco para que no le queden letras pero igual esto va a quedar hacia la parte de atrás y no se va a ver ya que pegamos la parte de atrás pues ya estará completamente listo para usar solamente vamos a colocar la foto por esta parte y la vamos a pasar hacia el centro si ustedes tienen algún plástico transparente también lo pueden colocar por esta parte en frente de la foto y le queda mucho mejor una vez terminado así será como nos habrá quedado queda muy bonito lo podemos usar tanto para decorar como para regalar comentenme que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacer lo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo